Hola amigos, ¿cómo va su semana? Gracias por ser parte de la iniciativa Una a Uno y por seguirnos. Hoy les quiero hablar de un tema que muchos dicen que es exclusivo de hombres, la seguridad. Cuando llegué al gobierno de Yucatán, la gente se preguntaba si una mujer podría gobernar y hacerlo con mano firme. Y yo pensaba, si somos capaces de generar vida, ¿cómo no vamos a poder gobernar? Si somos capaces de administrar el hogar, ¿cómo no vamos a poder administrar un municipio, un estado o un país? Si somos las que formamos a los hijos, ¿cómo no vamos a formar a la sociedad? No pasó ni un año de mi gobierno para que las condiciones me llevaran a demostrar que las mujeres sabemos gobernar y que podemos hacerlo con mano firme. Enfrentamos las amenazas y las acciones del crimen organizado y logramos hacer de Yucatán el estado más seguro del país. Como mujer mexicana, como política y sobre todo como madre, quiero esforzarme para heredarle a mi hijo un mejor país, con paz, tranquilidad y una gran calidad de vida. Debemos seguir haciendo esfuerzos para darles el México con el que todos soñamos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. Conversemos a través de mis redes sociales. Los invito a compartir este mensaje para que cada vez seamos más los que formemos parte de una a uno. Y recuerden, debe ser nuestro esfuerzo, talento y dedicación lo que marque nuestro destino en la vida y no dónde ni cómo nos tocó nacer. Gracias. 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 Gracias.